Bueno, no es de verdad, entonces ya, acompáñenme, voy a ir a recoger a una mía y después ya voy a ir al Dollar City, Dollar City, así que uhu Buena, bueno bienvenidos de vuelta a mi canal, me acabo de despertar y ya me voy a ir alistar que me voy a ir al Dollar City, siempre le digo Dollar Store, Dollar City, o sea, ya te le pongo minas de nombres que no son Me encantan mis nuevas botas, fíjole lo han visto en mi haul, son las de mezcalero, me encantan, las uso todo el tiempo Así que uhu, let's do this No, que está el día, o sea, olvídense, el cielo está precioso, está azul, esto, el que el cielo sea azul así en Lima, en verano, en invierno, perdón, es un milagro, es un milagro Ya, entonces, ya tengo la dirección y ya estamos yendo a buscarla Hola, qué tal Hola Hola Gracias Reina Vamos a ver la dirección Es que no sé si se llama Dollar City o Dollar Store, creo que se llama Dollar City Mira acá está, Dollar City San Isidro Vamos y nos han dejado justo tipo una cuadra del Dollar City Y nada, vamos a ver qué tal Qué emoción No se ve tan grande el sitio, ¿verdad? Se ve bien chiqui Pero mejor, yo pensé que iba a ser tipo una bomba Tipo una bomba Un wannabe target Yo dije tipo, ya, esto es wannabe target, ¿sabes? Por acá Por ahí, o no Y te he cansado ¡Oh! whose MONTSE No! no, no, es por ahí, es por ahí, porque si es por ahí Es por acá, Pavamza ¿P Bueno, entonces ya We've eh We've messed up Y vamos a ir a Dollar City This, this looks Como que La 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 TARGrate Que buena Paula Y vamos a ver Todo lo que nos podíamos comprar Con 50 soles Que pasa Ay que mala que eres Que mala que eres Es demasiado mala Agarra y me dice Mira, mira esto Mira esto Y me enseña tipo el termómetro Y agarra y me dice Ay no te llega No te llega Es como Ay no te para acá Para Ya entonces Vamos a ver Todo lo que nos podemos comprar Con 50 soles Oye esta mascarilla Me queda enorme Paula Sí Ay no Seguro Seguro Ay mira Esto te serviría a ti Paula Oye Tienes las jazz bailas ¿Qué es eso? Las vainas para Tipo agarras tu cocina Cuando esta acera Y tipo le pones Marble Para que sea Marble Bamba ¿Qué? Sí Le pones ¿Qué es eso? Un papelado Ay es para el countertop Para que parezca Bueno y Marble Bueno y Marble No te lo pones Mira tu cosas No te lo pones No te lo pones No te lo pones Ay mira esto No te lo pones Yo y me compraría esto Tipo para ser compost Y reciclaje Alucina que están tipo Y mira utensilios Esto está cute Esto es tan fake Alborado Sí Y de verdad Sabe bonito No te lo pones No te lo pones Y soya Pero esto es tan fake Sí Mira ¡Mira! ¡Paula! ¡Estoy emocionada! ¡Qué cool! ¡Ay mira! ¡Mariposas! ¡Paula! ¡Qué cool! Hay que dar unas flores. Cuenta que son las flores. 6 soles. Ya, hay que dar un par de flores. Sí. ¿Cuáles quieres? ¿Cuál se ve el menú fake? Menú fake. ¿Eso será el chilo? Pero no. No sé. Falsoso. Ay mira, este no se ve tan mala. ¿Eso se sienta mal? Esa no se sienta mal. Me he roto el cántaro. El ramo. A ver, agárralo, agárralo. ¿Qué es esto? Es muy cool. ¿Te quedas en eso? Es que lo tengo que ajustar, ojo. Lo tengo que ajustar, pero imagina. ¿Te vas a comprar unos matching hats? Sí, totalmente. ¿Te vas a comprar unos matching hats? ¿Cuál quieres? Mira este, Paula. Mira este. Mira esto. Mira esto acá. Sí, me encanta. Para hacer tu bofing, parecen los visores de todo tipo. ¿Has visto tipo el Gucci que es Vicer? No, no, el Prada. Ya, esto es Wannabe. Literal, Wannabe en todo el cine. ¿Cuál nos compramos? Esos están tan divertidos. Estos son bambas de los... Sí. Parece que está divertido. Los bambas, los más aceptables, los más bambas. Un poco rochea. Un poco rochea. Un poco rochea. Esos, esos. Hay un parado de vaqueros. Mira. Demasiado. Oye, sí, ese sí. Esta la hago. Esta la hago demasiado. A ver, pruébate, pruébate, Paula. No se vería tan mal, ¿no? No. No, no. Oye, en verdad no se ve nada mal. Ya, ahí está. Sí la hago, ¿verdad? Vale. Ya, sí sabía. Perfecto. ¿Cómo podríamos hacer esto como que en un look? Uno con unos jeans. ¿Dónde estos gorros? O sea, te juro que en verdad me encantan. Tipo, hi-Q, lo voy a usar. Tipo, fijo. No, sí. Esto está muy bonito. Tipo, me gusta el vibe. A mí también. Sí, yo también. Te lo juro. A mí, me encanta el vibe. Yo me quedo con esto. Yo también. Yo también. En verdad, tipo, me gusta mucho. ¿Ha visto a Willy armar la causa para el... No. No. ¡Asqueroso! Saca, tipo, un paquete de ají de estos. Y tipo... Ay, qué gusto. Me parece que estamos, tipo, caminando. No, no es así. No, no es así. Ay, mira, pero este es... Yo tomo esto. Esto sí me lo recomiendo. Yo tomo este té. Es decir, es rico. Yo tomo este té. Sí. Dice... Estás viendo escasez tipo... Ah, a ver, a ver. A ver hazlo, Paula. Te cambio. Te cojo las flores. Te cojo las flores. Te cojo las flores. Te cojo las flores. A ver, a ver, a ver. A verte. Dale, dale. ¿Estás? Ahí estaba. Con flow, con flow, pues, Paula. Dale, dale. Te cojo las flores. También hemos encontrado. O sea, unos mini Hershey's. Tipo malletas de Hershey's. Dos tipos. Y por 16 soles no me parece nada mala. Tu be honest, nada mal. Y esto 14 soles tipo... ¡Paula que cool! ¡Me muero! ¡Es demasiado cool! ¿Cuánto cuesta? 14 soles, ahí está ¿Te parece que vale la pena? ¿Lázar pusiste a jugar Fiji? Sí, me provoca Me provoca demasiado Antes de ciclo, pre-ciclo Pre-ciclo, pre-ciclo Juguetes Están demasiado, un gran beso Tú y yo salimos acá con nuestros bolsacos Cuando... Uy, son buenazos Son buenazos Me encanta que ahora los viendan así, Lucina Antes en the US Sólo lo venden así Sólo lo venden así Es un demasiado rico Esto se ve tipo rico No, sí se ve rico Sí se ve rico, Paula Sí se ve rico, te juro Te ve demasiado rico Oye, cowboy Es looks cool No, sí se ve rico No, 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 no No, no, no No, no, no Es demasiado rico Sí, bien, bien Y el precio está excelente Mira, eso se ve muy bien Paula, eso se ve muy bien Oh Dios mío, eso se ve muy bien Oye ¿Tienes algo? Sí, bubblas Oh sí, es tipo bubblas Aparecer burbujas ¿Cuánto cuesta? 6 soles Hay que comprarnos uno Hay que comprarnos uno ¿Qué? Sí, no, justo te iba a decir rosado Sí Oye, mira todo lo que tiene para hacer burbujas Y este paquet Tote de choc por 2 soles Oye, qué chévere Demasiado bien Demasiado chévere En verdad, tipo, la van me hacía comprarme de soledad Ay, este es demasiado cute Tipo Ay, este es so cute Es chévere Y es así como que lleva Esto es buenazo para tipo las sorpresas Es un plan, ¿sabes? Sí Demasiado, demasiado Qué cool Ok, esto es un poco creepy ya Pero... Esto está horrible Y creo que tipo, esto se debe prender A ver... No sé prenderlo No sé prenderlo ¿Tiene batería? No, no ¿Cómo se prende esta vaina? No tiene un botón tipo Ay, no sé, eso es creepy entonces Ah, acá, acá, acá A ver, a ver Es con sonido 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 Económico y environmental friendly Eso no está nada mal Eso está divertido Bueno, para el medio ambiente Oye, nada malo Ay, esto es tan cute Esto es típico Que tú te comprarías a los sí Típico que te comprarías a los sí Típico que te comprarías a los sí Y de ese color encima Sí, te parece que sí Yo decía con mis gustos No, pero... Eso es un poco creepy, ¿eh? Sí Tipo, no te voy a mentir Tendría eso Tendría tipo un nome en mi background Yo fui Demasiado I'm proud of it Como que mis gustos ahí Sí, es que es que es realmente cool ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 5 soles me parece tipo ¿Pero qué es? No te pases No sé Let light Ah, no, ya Trafa Ah, mira, mira, mira Oye, no te pases Yo quería que se prenda todo Mira, eso se ve divertido Tipo, esto... Imagínate si estás en una fiesta Puedes usar eso para decorar Sí Tipo, en verdad demasiado chévere Ay, eso me encanta Eso es allá Es como que te cae un ovo Bye Es muy lindo Él también Tipo, si haces un Hawaiian Team Party Sí, sí, sí Lo puedes poner demasiado fresh Lo puedes poner demasiado fresh Sí Sí Ah, no, yo me voy a comprar uno de esos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Así, un sol Tipo, no joke No te creo Un tomato inmenso Y yo tengo uno pink Me compré con el pan and matching Ah, me voy a ir a comprar Porque, escúchame Yo compro tipo, los que son así Chiquititos que no te llegan nada de agua Oye, mira este Esto es cute ¿Cuánto cuesta? 14 soles tristos Oye, ¿Dollar City? Oye, ¿Dollar City? Ay, mira este el de piña Qué divertido el de piña ¿Cuánto cuesta? 8 soles Estamos armando toda la fiesta de Hawaii Pucha, ahí está Ya, pero esto debe ser plástico Tipo, plástico Como... Tócalo Tipo, tócalo Oye, esto es plástico 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 A mí me está tomando Tócalo Parte del fantasy Fake cleansing brush Oye Esto se ve demasiado divertido ¿Tú crees que esto funciona? ¿O es un trap? Es un trap, full trap ¿Tú crees que es un trap? Sí Yo no siento que sea... Mmm... ¿Dollar City? ¿Es un trap? Tengo que probarlo No, no sé ¿Qué pasa si me da algo? ¿Qué pasa si me da algo? ¿Qué pasa si me da algo? No sé Bueno, vamos a ponerlo atrás Por favor Para que no tengas Seguro Seguro Yo no fui Oye, esto sí lo hago Esto sí lo hago De bambú, esto sí lo hago Esto sí lo hago Esto sí lo hago Te lo juro, esto sí lo hago Esto sí lo hago Para comprarte No que yo tenga No que yo tenga No que yo tenga Pero eso Esto es lo mejor Esto es un rayador de queso No te pierdas No, es que ¿Sabes lo que hace? Es que raya tipo El cayo Ya sé que el rayo El cayo El rayo de queso El rayo de queso No, oye, el queso tipo Es mucho más grande No, el rayador de queso es mucho más grande No hay un rayador de queso igual El mismo año No hay un rayador de queso No hay un rayador Una roja Qué machete Pábala Siempre te hace bailar ¡Si! Oye, nos usamos Veía a todo el mundo Tipo con eso Put it back Don't touch it Y nunca los encontraba Nunca los encontraba Mira, hay otras Pero no los veía disculpe, no, tu vuelta Buenísimo, miren. Voy a filiar a alguien demasiado fresco con esto. Con los ojos. Me di cuenta. Nos va tratando de caletear, maños. Es para ya la técnica de loco. No, ahí está, mira. ¿Para este? No, para este. No, yo diría el blanco. Sí. Mira, el blanco o el rosa. Yo diría que el blanco, más clásico. Aunque el pinky está cutie. Sí, está cutie. El pinky no machea. Es que es cutie, pero es como que... Sí. Puls voy a comprar mi banico. Mi banico. Oye, y como que... Buenazo, ah. ¿Cuándo están los botones? Oye, la gente va a pensar en estas locas vaqueras que están naciendo. Oye, la gente va a pensar en estas locas vaqueras que están naciendo. Oye, la gente va a pensar en estas locas vaqueras que están naciendo. Sí, lo leí. Sí, lo leí. Espera, mira. Ay, perdón, lo echaste a mí. No está mala. No está nada mal. No está nada mal por eso. No está nada mal. No está nada mal. Ah, las setaderas no somos, ¿no? Sí, tiene un abrazo. Es un chico. Para tu viaje. No, Pabla, te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad, pero ese no. Pues si tienes un brazo. Ah. Sí. No, no, no. Ay, qué gracioso. Ale, Mickey Mouse. Míral, de Paw Patrol. Wow. Demasiado cubo. Pobres caritas, ahorita desaparecen. Sí. Oh, mira. Este es tu baño. Ese es mi baño. Ese es tu baño. Ese es tu baño. Es tipo, tú eres así. Este te va demasiado bien. Mira que chévere. Qué lupa. Oye, está demasiado chévere. Oye, está chévere. Está chévere. Está chévere. ¿Cuándo estás? Esa está lindo. Ay, mira. Tú no te estoy... Ay, no, no. Esa es mi baño. No, no. Ese es capaz. Es demasiado tiempo. No. Tú serías esa. Tú serías esa. Tú serías esa. Tú serías esa. No. Ay, esta está buena. Esta está buena. Esta que está buena. Ay, tú no lo voy a estar acá. No tonight. Qué mal choco. No tonight. Ay, qué. Oye, yo necesito uno de estos. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Yo sí me voy a comprar uno de estos. Tipo, yo necesito ocho millones. Pero los flips es aquí. Tipo, viva. ¿Cuál te gusta? Este? O este? Es el tipo más como que... Es el tipo más gracioso, ¿no? Sí, no. Creo que la oeste. O tipo, uno de estos. No. Este es ese. Sí. Sí. Ay, ¿qué va a hacer? Sí. Ahí. Ay. Ay. Dicen. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Te van a cancelar de info de tu mujer. Sí. Ay, mira todo esto. Sí, eso no va a salir en el video. Oye, yo tenía toda una colección de estos, ¿sabas? ¿Sabes cuál era mi favorito? El de menta y vainilla. Yo los quería llenar de Nutella, como los miraba de YouTube. ¿Qué? Los miraba de Nutella. Qué cochina, Paula. Qué cochina. Nunca lo hice. Él es una cochina. Ay, qué nasty. Yo no lo hablo. Estás comiendo Nutella y sientes como que... No, no, no. O sea, malo. Tienen estos. Pero eso está haciendo muy bueno. Estaba con mi grito. No sé, no, yo no me compraría eso para nada. Yo no me lo compraría. Parte de los fantasías. Fake cleansing brush. Oye. Esto se ve demasiado divertido. ¿Tú crees que esto funciona? O es un trap. Es un trap full trap. ¿Tú crees que sea trap? Sí. Yo no siento que sea... Mmm... Dollar City. No. No creo que sea trap. No, no sea. Esto es lo mejor para comprarte. No que yo tenga, vainilla. No que yo tenga. Pero esos... Esto es lo mejor. Esto... Esto es un rallador de queso. No, es que... ¿Sabes lo que hace? Es que... Es que raya tipo... El gallo. El gallo. Raya el gallo. Raya el gallo. No. Oye. El queso tipo... Es mucho más grande. No. Rallador de queso es mucho más grande. Rallador de queso es mucho más grande. No. No. Si, blanca. No, nada que ver. No, nada que ver. Los amo, los gustó. Veía a todo el mundo tipo con eso tipo... PonloInto. No lo�es. Y nunca los encontraba. Nunca los encontraba. Mira, hay otros. Pero no los veía. Excuse me. No, no suena. Pero yo también quería. Pero quería como que... Paula, todo rosadito. Ay, tenía que ser. Demasiado. Tenía que ser Paula. Sí. Sí. Sí, tenía este. Esto es como que... Yo tengo en mi casa, que le compré a mis muñecas. Pero como que real size. Real size. Como en las películas, que siempre tenían estos, ¿te acuerdas? Siempre he querido uno de esos. Delicioso. Mira este. Mira. Ahí te va haciendo tus... Mira. Me mandan a volar. Me mandan a volar. Oye, mira. Este está bonito. Este está estético. Mira. Este está demasiado chévere este. Está demasiado chévere. Demasiado chévere. Mira. Este está estético. Sí, ese es aquí. Ah, y hasta tiene los puntitos. Sí. Claro, porque es bullet journal, pues. Oye, mira esto. Ay, mira. Una pizarra. Para tú, lo que haces es esto. Y mira, tienes todos los colores. No, no. No, no. No, no, no. ¿Dónde está? Mi volumen es muy divertido. ¿Pablo? ¿Lo perdiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira. No te preocupes. 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 ¿Qué piensas de la gente cuando nos vendrá así? Nash. Porque camina con confianza. Me encanta. Me siento como los bolsos ahorita. Me siento demasiado vibe. ¿Sabes como me siento ahorita? Como Sharpay Evans. ¿O no? Encima Paula con la bola de disco. Solo nos falta un pony, baby. Solo nos falta. Solo nos falta un pony. Mira, y este. Este acá que se le ha caído en la cabeza. Un chancho licorio. Una alcancidad. Genial. Este es demasiado divertido. Ah, pensé que decía esclavación. Esclavación. No. Que divertido. Demasiado divertido. Que divertido. Demasiado divertido. ¿Quieres? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Qué divertido. En vez de esto. Me encanta. Me encanta. Qué divertido. Ya. Lo que no tengo manos. Let's go. Parece churrísimo. Sí. Pero ya. Le metía ginta. Alucina. Le metía ginta. Ay, Dios mío. Antes era más ginta. No. 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 Me parece churísimo. No. Me parece churísimo. Me parece churro. Mi forma. Me parece churísimo. No. 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 Me siento engañada, nada era un full, nada, nada eran tres coles tampoco, tipo full, nada En verdad sí, eso fue un poquito, pero como que, pero, o sea, igual, tenía cosas divertidas Sí, fue, 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 fue Buenas Ay, gracias Bye, subscribe